¿Qué dice plebada? Pues aquí les traigo otro nuevo video de otra gorrita, ya se la saben Aquí voy a volver a pintar otra gorra, en esta ocasión voy a pintar esta gorra gris La voy a pintar de azul, negro y blanco, que van a representar los colores del Manchester City Porque van a jugar la final de la Champions este fin de semana Vamos a empezar poniendo estas tiritas de cinta por toda la parte de abajo de la gorra Y vamos a proceder a hacer la pintura azul cielo, porque no tengo azul cielo Así que vamos a apuntar el azul con el blanco, hasta que quede el color azul cielo que queremos Ya que quede plebada, vamos a ir cuadrito por cuadrito pintando cada sección que queramos que sea azul La pintamos con mucho cuidado para no pasarnos de la línea La verdad si me gustó como quedó este azul cielo, se mira muy bien, siento que si va con el color del Manchester También decidí pintarla de este color gris, porque me acabo de comprar unos tenis Que son de estos mismos colores, azul cielo, negro y blanco Y quiero que conviene con esos tenis Ya que acabamos con el azul vamos a proceder a pintarla del color negro También solo vamos a pintar unos cuadritos, los que ustedes ven que se van a ver mejor Le voy a dar unas dos o tres pasadas a cada color para que agarre bien ¡Gracias! 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 Ya que terminamos con el color negro plebada, vamos a proceder con el color blanco Ya de blanco voy a pintar todos los otros cuadritos que sobren Y ya que acabamos con el color blanco plebada, vamos a proceder a quitar la cinta tirita por tirita Va viendo que va quedando muy bien, esperamos que al final también se mire muy bien Estos son los tenis que les digo plebada, la verdad si me gustó como queda Siento que se va a combinar con esta gorrita Y pues espero que a ustedes también les haya gustado mucho La verdad si se miren muy bien al lado con los tenis Pues así quedó plebada, espero que les haya gustado mucho A mi la verdad si me gustó mucho y más porque tengo estos tenis que van a combinar con esta gorrita Y siento que los colores se miren muy 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 bien Y también la hice para apoyar al Manchester City este fin de semana Que se va a jugar al final de la Champions contra el Inter Pero pues ya saben plebada, si les gustó déjenme su like y suscríbanse para más videos como este Adiós miro para el próximo video plebada y adiós mi gente